Te buscaba Señor entre los dioses Del ave que amanece en el lotero Y en la gente el del mundo en el sendero Y hasta el gran dolor de los pinos Te buscaba en acecho viento arriba Si conseguí no más que un vacío Señor Te buscaba en acecho viento arriba Y un navegar por siempre a la deriva Y al despertar un día me llamabas Solo entonces huyó de mi el disgusto Te encontré en la fe que tú me dabas El amor, la alegría y la confianza Te buscaba en acecho viento arriba Si conseguí no más que un vacío Señor Te buscaba en acecho viento arriba Y un navegar por siempre a la deriva Te buscaba en acecho viento arriba Si conseguí no más que un vacío Señor Te buscaba en acecho viento arriba Y un navegar por siempre a la deriva Te buscaba en acecho viento arriba Y un navegar por siempre a la deriva Y un navegar por siempre a la deriva Y un navegar por siempre a la deriva